Las promesas Yo, bueno, ya tú sabes, esquina, presencia de Dios Oye, Blaster, listo para la guerra Donde la alma dura, no me quito la cosa segura Pero solo para los que en espertura De eso no hay duda, el enemigo hace travesura Y pídele al padre de su ayuda Él va a prevalecer, nada se compara a su poder El mismo del futuro, del presente y del ayer El mismo si tú caes que su mano va a extender Y segundo por segundo te va a fortalecer Estamos en guerra, lo que pasa es vivir, tú alete en la tierra Tu espada y la vida son dos temas Ya que eres victorioso para el enemigo esta alerta Míralo de frente y tu espada penetra, penetra Y se para la guerra, él nos guiará, ayudará Directo a la victoria, nos guiará Unidos en la guerra, con espada en mano a luchar Que no me dejes, es el enemigo vencido Bendito para la guerra, él nos guiará, ayudará Llega la victoria, nos guiará Unidos en la guerra, con espada en mano a luchar Que no me dejes, es el enemigo vencido Bendito para la guerra, coge tu espada y persevera La leyenda de tu padre que te vela No tienes que temer, pues con Jesús tú vas a vencer Él me dice Luis Amor, yo te voy a socorrer Llegando a la cima, no muda la gasolina Pues prefiero de ese amor y de esa excepción de vida Que permite a Chequina llegar a la vida Así que me confía y conquistemos lo que se ha pasado Jesús para la guerra, él nos guiará, ayudará Directo a la victoria, nos guiará Unidos en la guerra, con espada en mano a luchar Que no me dejes, es el enemigo vencido Para la guerra, él nos guiará, ayudará Directo a la victoria, nos guiará Unidos en la guerra, con espada en mano a luchar Que no me dejes, es el enemigo vencido Yo conmigo en la mano, sin titubeo voy al gano Pues sé que la batalla la he ganado No estoy asustado, al contrario motivado Pues confío en aquel que nunca me ha desamparado Ni dejado, te prueba de mi lado Guerra, espiritual, guerra, espiritual Guerra, espiritual, guerra, espiritual Guerra, espiritual, guerra, espiritual Ayudará, directo a la victoria, nos guiará Unidos en la guerra, con espada en mano a luchar Que no me dejes, es el enemigo vencido Bueno, en Zacarías 4-6, no con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos Así que no te preocupes mi hermano Porque él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo Prepárate, porque lo que viene no es fácil Last day, go! Guerra, espiritual, guerra, espiritual Guerra, espiritual, guerra, espiritual Guerra, espiritual, guerra, espiritual Gracias por ver el video